Aplausos 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 Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe Quizás buscando silueta, sol como semejante, que fuera adorable O por lo menos que vive, pesable, amable Él descubrió que las ruinas de Rey Salomón se hallaban en el cielo No en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría Las bollas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Y se les irá a la tierra Lufó la historia de un hombre, sintió en su cabeza cristales muridos Comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, se entre uno y me traía con dentro y de tú Y lo ha matado, carayas, con su cañón de futuro Y lo ha matado, carayas, con su cañón de futuro Y lo ha matado, carayas, con su cañón de futuro